Bonita, perra, latina, si soy yo Te quieres meter conmigo, pero no No tengo paciencia, yo no pierdo tiempo Si no me estás comprando cosas, besame el toto Están las cosas intensas, víete inmensa Me gusta el relajo y me gustan los regalos Me gusta devorar hasta que yo me empalaco Me gusta ser golosa y me gusta el pago Me gusta tener pelo liso, queratina Me gusta bailar hasta el piso, ketamina Me gusta tener pelo liso, queratina Me gusta bailar hasta el piso, ketamina Me gusta el amor hardcore, sexorcista Y me gusta hacerte a ti, sexploit Me corteo para matarte, pero no te toco A mí me gusta el arte, te mato extravagante Me gusta explotarte, me gusta besarte Me gusta ser mala contigo, insultarte Dice que se domina tricks, pero solo soy buena actriz Dice que se domina, te saco la tienda, te mato extravagante Me gusta intensa, víete inmensa Me gusta el relajo y me gustan los regalos Me gusta devorar hasta que yo me empalaco Me gusta ser golosa y me gusta el pago Me gusta tener pelo liso, queratina Me gusta bailar hasta el piso, ketamina Me gusta tener pelo liso, ketamina Me gusta bailar hasta el piso, ketamina Me gusta el coqueteo, hasta con lo feo La vida es más divertida si eres pervertida La vida es más divertida si eres pervertida La vida es más divertida si eres pervertida ¡Suscríbete al canal!